Así tomamos un papanicoló. Primero colocamos a la paciente en posición ginecológica con las piernas separadas, las rodillas flexionadas y los pies en la talonera. Luego introducimos el espejo y localizamos el cérvix. Posterior a eso tomamos la muestra exocervical, luego la endocervical y extendemos la muestra en la laminilla. Fijamos con el set spray y listo.